Tu edad, la edad perfecta, tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta, que a veces seas ingenua, así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu que aprendas de mi, pues lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa, tengo la certeza de que seras para mi, me traes de cabeza